Saludos, muy buenas tardes señoras y señores desde el Palau Blagrana, donde dentro de los instantes va a dar comienzo el partido cumbre de la jornada decimosegunda en el grupo A, entre los dos equipos que están en lo alto de la clasificación de este mismo grupo. El Gorriaga Vidasoa, líder del grupo A, con 18 puntos, visita esta difícil cancha, el feudo del campeón de liga, el FC Barcelona. Barça, el Gorriaga, partido en la cumbre, transmitido en directo en la dos. Partido con todos los alicientes, el Barcelona con ocho victorias a lo largo de estas once jornadas disputadas hasta el momento, y tres derrotas, todas ellas, fuera del Palau Blagrana, donde todavía es invicto. El Gorriaga Vidasoa, nueve victorias, cinco en Artalec, cuatro fuera de Irún y dos derrotas, una en Irún, frente al FC Barcelona, precisamente, y una fuera de la ciudad guipuzcuana, en Alcira, frente al Avidesa. Por lo tanto, partido interesantísimo, vital para las aspiraciones de uno y otro, para permanecer al final de esta primera fase, con el primer puesto en la clasificación, y sobre todo, mirando esos puntos que cuentan en la fase definitiva, en la fase en la que se luchará directamente por el título. Atención, porque el El Gorriaga tiene dos derrotas, el Barcelona tres derrotas, y hay que contar también con estos partidos. El Barcelona venció en Irún por 18-20, y ese resultado puede ser importante para el desarrollo de los acontecimientos. Dirigen el encuentro los colegiados señores Arguello y Costas, precisamente los mismos que ya arbitraron el partido de Artalecu entre estos dos conjuntos. Con nosotros, como siempre, ya es habitual, Juan de Dios, Román, saludos, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Ante un ambiente excepcional, y ante un partido que promete ser apasionante. Partidazo, partidazo en el día de hoy. Se juegan mucho en el encuentro. La suma de los puntos para la fase final, para la fase del título en juego. Extraordinario el ambiente que se ha montado a última hora en un partido difícil en este largo, largo puente. Inicialmente sorpresa en el FC Barcelona, en donde Valero Rivera mantiene en la titularidad a David Barrufet, recuperando, aunque en estos momentos aún en el banquillo, al sancionado, extraordinario jugador Bukovic. No se puede, en estos momentos, establecer el duelo de Zemiput. He visto uno de los grandes duelos del partido de hoy, Tomás Esvenso al Lorenzo Rico. Atención al 7 metros de Cálaras. De Cálaras ante David Barrufet, batió el jugador moldavo del El Gorriaga Vidasoa, Ladislav Cálaras, al guardameta Blaugrana. Por lo tanto, inaugura el marcador El Gorriaga 1-0 en los primeros instantes de encuentro, concretamente en el minuto y medio de partido. Y finalizando el comentario anterior, toda la artillería pesada de ambos equipos en pista. La importancia será, será sin duda, la aportación de los banquillos. El 6-0 siempre poderoso, con ese bloque central que forman Venta y Xavier Miquel. En los penúltimos, Olalla y Cálaras. Y volea y Rubiño en los exteriores. Ahí está cortando en esa buena concepción defensiva que tiene el equipo del Gorriaga en su 6-0. Error de Olalla en el contraataque. Y apoyándose en Serrano, el FC Barcelona intentando recuperar un inicio de partido que desde luego no ha sido eficaz. Comento, insisto, 6-0, potentísimo, protegiendo a Thomas Esvenso. Contra el 3-2-1 habitual del FC Barcelona. Absolutamente diseño táctico colectivo diferente, protegiendo a David Barruset. Mientras tanto, Lorenzo Rico en el banquillo. Ha parado Thomas Esvenso ante ese lanzamiento de Enri Masip. Ahí tienen al jugador número 5 del FC Barcelona. Indicaron ya los colegiados golpe franco. Favorable al Barça. Se mantiene ese resultado de 1-0 tras el gol desde los 7 metros de Ladislav Cálaras. Para el Gorriaga. Hermida ante Xavier Miquel. Golpe franco para el jugador del FC Barcelona. Pide tiempo la pareja arbitral. Repito, son los colegiados señores Arguello y Costas. Pide el cambio Xavier Miquel al banquillo. Ahí tienen a Besedin Bukovic en el banquillo del FC Barcelona. Se sienta recondo. Sale a cancha Chus Barbón. Vamos a ver lo que le sucede a Xavier Miquel. Golpe fuerte en la rodilla derecha. Bastante fuerte tiene que ser porque este chico es duro. Realmente no se queja. La acción de superioridad numérica imprecisa en el pase. A partir de una iniciación de golpe franco, Urdangarín falló en el pase cuando la situación era óptima para Serrano. Venta siempre poderoso, siempre listo, siempre dando el pase al jugador mejor situado y con más peligro, en este caso Cálaras, que desde el lado derecho, siendo diestro protegiendo el balón, localizó justo en el espacio más complicado para Barrucet, entre brazo y cabeza. El partido se ha iniciado. Da la impresión más mentalizado el gorriaga Vidasoa. Al FC Barcelona le toca superar un inicio de partido negativo. En principio, 2-0 a 26 minutos y medio de la conclusión de esta primera parte. Se va a poner en movimiento el balón en el golpe franco que han indicado los colegiados. Ahí está Enri Masil, sale la defensa del gorriaga. Para Puljovic, blocaje defensivo de Chus Barbón. En ese lanzamiento de Vesely y Puljovic, contraataque del gorriaga y transforma Fernando Bolea poniendo ya un peligroso 3-0 para el gorriaga cuando ha pedido tiempo muerto Valero Rivera. Sí, sí, el inicio habíamos comentado desequilibrado. La última acción ha sido una acción de libro. Blocaje de balón del 6-0, en este caso con Venti Barbón. Recuperó la pelota rápidamente Svensson. Abrió la primera oleada de contraataque en pase largo a Bolea que culminó finalizando la opción más sencilla, al mismo tiempo, de ejecutar pero más compleja de realizar en su inicio. El contraataque en primera oleada. Valero Rivera no ha tenido más remedio que cambiar el ritmo del partido e intentar a sus jugadores situarlos porque, desde luego, el inicio no ha sido ni mucho ni mucho menos favorable a sus intereses. El gorriaga, por el momento, más centrado en el partido de la jornada. Con 3-0 el resultado actual. Y hemos visto el diálogo de Valero Rivera poniendo ya punto final a ese conclave que han realizado con el tiempo muerto con Vesely Mbujevic. Vesely Mbujevic en el lateral izquierdo del ataque del FC Barcelona. Se ha recuperado Xavier Miquel. Comentábamos que tenía que haber sido un golpe muy fuerte para que este chico no estuviera en pista. Es muy duro. De nuevo está dentro. Es uno de los líderes en el centro de la defensa. Venta haciendo de la suya. Segunda opción. En el caso anterior falló Olalla. En este caso Venta no lo hizo. Sentido de la anticipación del central más lejano de la zona de balón para interceptar el pase. La extraordinaria interpretación del corte de balón desde una defensa cerrada. Teóricamente delibro. Y ejecutada prácticamente con altísimo nivel por parte de Bogdan Venta. Tarjeta amarilla para Xavier Miquel Recondo. Ahí lo tienen con el número 18 en su camiseta. Cuando juega Enric Massif. Y bate a Thomas Spenson. Enric Massif en este partido inaugura el tanteador para el FC Barcelona. El Gorriaga 4 Barcelona 1 en este partido que transmite la 2. Y el canal internacional de televisión española. Aguantando hasta el máximo el límite reglamentario de los pasos. Buena ley de la ventaja de los colegiados. Y Massif con el coraje habitual hacia adentro. Bukovic por Bujovi en el sistema defensivo. 3-2-1. Profundísimo. Ahí está Grau frente a Venta. Error defensivo de Massif. Llegando tarde. Tarjeta amarilla. Muchísima tensión en pista. Las opciones de Venta entre el segundo y el tercer paso. Pueden hacer muchísimo daño si no hay un sentido claro de anticipación postural. Es decir, utilización clara del cuerpo en la trayectoria. Variaciones a doble pivote. Ahí está la calidad del juego hoy del Gorriaga. Ha tirado fuera Fernando Bolea tras esta jugada de Bogdan Venta. Juega ahora el FC Barcelona con Veselin Bukovic. Que ya recupera su posición en el campo después de 8 partidos de sanción. Fernando Barbeito. Enric Massif sobre Bukovic. Bukovic que se dirige hacia el banquillo. Le sustituye su compatriota Veselin Bukovic. Bujović. Ahí lo tienen. Con el 9 a la espalda el maestro Bujović. Jugando con Barbeito. Enric Massif sobre Urdangarín. Este sobre Serrano. De nuevo Urdangarín. Massif. Bujović. A la izquierda sobre Barbeito. Ahí está Veselin Bukovic. A la madera lanzamiento del gran maestro yugoslavo Veselin Bukovic. Claramente más suelto. Daba la impresión ya en cuenca que está cogiendo la forma. Ese lanzamiento ha sido un lanzamiento poderoso. Se lamenta el montenegrino en el banquillo. Realmente da la impresión que Veselin puede recuperar en breve su juego. Venta recuperando alternancia del ritmo en el juego de ataque. Y ahí está casi con toda seguridad dos pivotes enseguida. En este caso por Olea. Se trata de hacer regresar a la línea de 6 metros a los defensores. O coordinar los pases a los jugadores atacantes que hayan ocupado esa posición. La jugada anterior fue anulada por los colegiados. Estaba pisando ya la línea de 6 metros Fernando Dolea. De ahí que el pase perfecto de Bogdan Venta quedara inhabilitado. La acción del contraataque del fútbol que Barcelona finalizó en golpe franco para el Barça. Juega Bujović con Barbeito que circula a la posición de doble pivote. Bujović en cruce con Urdangarín. Masip. Falta de Joshua Olaya. El jugador Irundarra. Ahí tienen a Valero Rivera, el entrenador del fútbol de Barcelona. Que ha visto cómo ha sido sorprendido su equipo en el marcador. Con ese 4-1 actual. Cuando llevamos 7 minutos y medio de partido. Juega Enric Masip. Balón para Bujović. A la izquierda sobre Grau. No va a llevar Grau. En principio sí que llegó. Recuperó el Elgorriaga Vidasoa. Balón para el señor Venta. Este sobre Cálaras. Al centro sobre Venta. El alma, el cuerpo de este equipo. Ahí está Olaya. Sobre Cálaras. A la derecha sobre Armán Rubiño. Calma el juego. El que fuera jugador del fútbol de Barcelona y del Atlético de Madrid. En combinaciones ahora lentas. El Elgorriaga Vidasoa. Cálaras. Rubiño de nuevo. Ladislav Cálaras. Bogdan Venta. Golea. Le presiona Nano Serrano. Golea Cálaras. Yosu Olaya. Ahí está el señor Venta ante Masip. A punto de perderla. Olaya. Al poste. A la madera. Lanzamiento de Yosu Olaya. Rechazó Barrucet. Balón para el Morriaga. La defensa a nivel posicional. Hasta el momento está coordinada. Nunca de duda. Los golos de Elgorriaga han sido básicamente de contraataque. Sin duda el partido no ha entrado ni mucho menos en los momentos más intensos. La emoción está superando y la velocidad a las estrategias. En cualquier caso hemos tenido ocasión de observar los detalles ya de genialidad de Thomas Svensson. Tanto en la acción puramente defensiva parando el balón como en la aportación ofensiva en aquel contraataque que dio lugar al gol de Bolea. Y de alguna forma el inicio del partido positivo tranquiliza a Elgorriaga. Inestabiliza psicológicamente un fútbol club Barcelona que ya tiene que ir a la carga y un poco a la contra. Ahí está en su contraataque. Un buco bien lanzado. Y Thomas Svensson su segunda intervención seguida parando desde los 6 metros. Eso es garantía absoluta de que se encuentra en óptima condición. Por contra. Ha conseguido salvar un gol. Contraataque y aumentar las diferencias. La importancia de un portero. Estamos posiblemente asistiendo de nuevo. Ya lo hemos comentado. Desde los Juegos Olímpicos a la consolidación del mejor portero del mundo para la próxima década. Juega el fútbol club Barcelona. Urdangarín sobre Puyović. 5-1 vence Elgorriaga. Puyović, Urdangarín, ahí está Eugenio Serrano. Parada de Thomas Svensson. 3-3 de 16 metros seguida. Juega ahora el Barça. Masip y Spenson. Contraataque ahora del Gorriaga. Ahí está Olaya. Balón para Calaras. Eso es demasiado. Sobre Fernando Bolea. De nuevo Calaras. A la derecha sobre Chus Barbón. No ha podido hacer todavía Elgorriaga el cambio. Ataca, defensa. Lo va a hacer en este instante. Sale Venta a la cancha. Lo sienta Barbón. Por contra del fútbol club Barcelona. No lo ha realizado con Bucomi. Bujovi ahora en la posición de penúltimo de la derecha. Venta. Calara, Solaya. No importa las posiciones donde estén. Desde cualquier lado están habituados a jugar. Buena, buena la disciplina colectiva, táctica y estratégica de Juancho Villarreal. Y un Elgorriaga que está absolutamente imparable en su riqueza global, en su disciplina de juego, en el trabajo defensivo y en las excelencias, como ya hemos comentado, de Tomás Esmenso. Balón al hierro. Al mismo hierro por dentro de la portería de Olaya. 6-1 vence Elgorriaga Vidasoa y esto provoca el delirio en ese grupo numeroso de aficionados de Irún que se han dado cita en un viaje largo durante toda la noche para presenciar en directo aquí en el Palau logran este partido. La peña famosa de Irún, que está también aquí en el Palau. Juancho Villarreal enseguida coge su línea normal de dirección de partido. Barbón para la defensa y empezar la rotación con una de las primeras líneas fijas de ataque. Olaya, Calara, Solenta. En este caso, Venta descansando para ejercer todo su patrimonio y toda su riqueza en el juego de ataque. Ha parado Esmenso en el lanzamiento de Iñaki Urdangarín. Un lanzamiento de cadera por bajo. Ahí tiene la figura del partido. Sin lugar a dudas a Tomás Lunar Esmenso, el guardameta sueco. Ha detenido ahora a David Barrufetes, el lanzamiento del Valdavo Calaras. Y recupera la posición del FC Barcelona en contraataque. Barbeito, adentro, por el ángulo corto. Ha batido Fernando Barbeito a Tomás Espenso. Y reduce diferencias en el marcador el FC Barcelona. Finalizó por la zona exterior. Se produjo un choque, un contacto con Armán Rubiño. Se queja Barbeito. No podía ser ya de otra manera. Parar siete balones seguido hubiera sido casi un récord. Barbeito localizó bien en el ángulo corto. Donde Tomás Espenso había ofrecido una de las estrategias más bonitas a las riquezas del balonmano. Lo que se denomina la técnica del ofrecimiento. Es decir, ofrecer un ángulo para en el último momento cerrarlo. No llegó a tiempo, pero fue una maravillosa lucha táctica. Barbeito resultó triunfador. El Gorriaga cambiando el ritmo. Variables. Doble pivote en este caso de Rubiño. La búsqueda de los seis metros o de la penetración. En este caso, Venta fácil. Fácil armando el brazo lateralmente. Con muy mala interpretación defensiva de cara al blocaje por parte de su oponente. En este caso, Masip. Excelente. Como siempre, Venta. Ahí se puede ver. Marcó el hombro izquierdo cuando el balón iba en el derecho. Y ahí liberó el brazo para localizarlo en el poste largo. Antón David Barrichet. Que no ha podido ni mucho menos conseguir el ritmo. Juega Bujovic para el Barça. Balón para Masip. Ahí está Iñaki Urdangarín y el señor Svensson. Tomás Runer Svensson ha parado ese balón a Iñaki. Urdangarín, contraataque del Gorriaga. Adentro el balón de Armán Rubiño. Se dispara en el tanteador el equipo de Irún. Ocho el Gorriaga, dos Fútbol Club Barcelona. Y ahí tienen a la afición de Irún. Extraordinario. Qué paradón de nuevo de Tomás Svensson. Qué contraataque en segunda oleada. Qué bellísima transición de Venta y de sus compañeros en el tránsito. Y posteriormente el pase al jugador desmarcado. En este caso Armán Rubiño que lo tuvo ya fácil, fácil, fácil. Ante el buen desarrollo colectivo táctico del contraataque. Por contra del Fútbol Club Barcelona no está jugando el balón. Muchas acciones que están acabando solo en golpe franco. Eso no es bueno porque necesita más continuidad en el traslado del balón para conseguir el ritmo que le falta en este inicio del partido. Lo tiene muy complicado. Ahí juega Masiv. Balón para Urdangarín. De nuevo Masiv. Se la dejó a Beselin Bukovic. Falta de Xavier Miquel. Ahí lo tienen. Golpe franco para el Barça. Juega Enric Masiv. Le presiona Chus Barbón jugando por el extremo. Barbeito sobre el maestro Bujovic. A la derecha Iñaki Urdangarín. Enric Masiv sobre Bukovic. Parada de Spenson. Qué barbaridad. Y falta en ataque indican los colegiados. Pero qué paradón ha hecho el sueco Spenson. Lo he visto una cosa igual en mi vida, señores. Qué paradón. Qué 15 minutos. Habría que ver la estadística. Yo les rogaría a mis compañeros. A ver si nos pueden ofrecer la estadística de Thomas Spenson. Porque debe ser impresionante. No solamente el número de paradas que ha parado. Sino desde dónde. Es decir, jugadores que han lanzado con absoluta comodidad. Y desde la línea de 6 metros. Hoy va de portero el Gorriaga. Aunque hay muchas cosas en el partido. Pero está luciendo muchísimo por sus aportaciones en situaciones claras. Ese pase de venta es de Magisterio. Vaya dos semanas que llevamos. Bebes con Cuenca. Hoy venta en el Palau. Casi nada. Prácticamente pasando con dos manos en la vertical al jugador volea. Que había circulado a la línea de 6 metros. El ABC de la riqueza, de la maestría, de las destrezas y de la observación táctica. Esto es Balomano de alta, alta calidad. Juega Bujovic ante venta. A la izquierda Barbeito. Gol de Barbeito. Ahora se lo localizó por el ángulo largo abajo de Thomas Spenson. Gol de Fernando Barbeito. Reduce el Barça las diferencias en el marcador. Y muy difícil. El juego de superioridad. Rubiño ayudó a venta. Ante la penetración de Bujovi. Era obligado. Barbeito con poca verticalidad. Tuvo precisión. El sitio y la acción era difícil. Cambio de sistema defensivo del FC Barcelona. Ya está Bogdan Venta sometido a la fiereza del marcaje individual del Rimasic. Al igual que lo tuvo que utilizar en cuenta hace justamente una semana. Valero Rivera contra Bebesco. Urdangarín poderoso en la finalización del tránsito. Cogió el ritmo. Busca el Barcelona una reacción que no podía venir. Nada más que por un cambio. Gracias. 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 Bukovic. que ha desplazado a Grau quedando relevado Grau para las actividad para la actividad defensiva. El resto del partido va a ser igualmente aparte de una lucha estrategia y de poder táctico sin duda el factor físico tendrá su importancia al final del partido seguro seguro. Oiga Bukovic. Oiga Bukovic. Balón para Urdangarín. Al centro sobre Veselin Bukovic. Enric Masiv adentro. Golazo. Espectacular. La acción de Enric desde el lateral. Golazo. Golazo. En proximidad. Como mandan los canons en los buenos lanzadores. Es decir, prácticamente encima arriesgando el antebrazo de manera tremenda. Lanzó todo su poder, todo su caudal que lo tiene físico Masiv en el gesto técnico del lanzamiento. Imposible de parar ese balón que entró por el ángulo corto. Thomas Esbenzo vio así interrumpida de nuevo una racha que estaba prometiendo ya ser algo absolutamente inmejorable. Golpe franco favorable al Gorriaga. Ha cambiado Juancho Villarreal a su extremo derecho. Hasta en cancha ahora Selva Pombar que ha sustituido a Rubiño. Ahí juega Pombar. Sobre Calaras. Encuentra Olalla. Intenta la penetración. Ahí está Calaras. Parada de David. Y siete metros indica el señor Arguello. Por esa acción defensiva. Invasión del área propia de la defensa del FC Barcelona. Y va a intentar la transformación desde los siete metros. El Moldavo. Calaras. Ante David Carrucet. Ahí tienen a Calaras. Gol de Calaras. Lo situó muy bien. Abajo. La parte derecha abajo. Batiendo al guardameta Blaugrana. Observó bien al portero. Aguantó mucho atrás. Y lanzamiento rápido. Ahí se ha podido ver en la repetición. Continúan las rotaciones. Calaras ahora en el banquillo. Siempre Barbón para hacer el primer cambio. El centro poderoso de la defensa se mantiene. Durísima la intervención defensiva ante la entrada de Masip. Y primera exclusión. Dos minutos. Creo que ha sido de Xavier Miquel Recondo. En efecto. Xavier Miquel Recondo es la decimoprimera exclusión en lo que va de temporada. Que por cierto este año ha mejorado en su acción defensiva. Sigue siendo muy duro. Muy duro. Como corresponde al balonmano. Pero ha mejorado muchísimo en su condición técnica. Y está teniendo menos exclusiones que en temporadas anteriores. En Valde de Gorriaga es el penúltimo en el número de exclusiones en su grupo. Con una media de 2,1 exclusiones por partido. Ha mejorado mucho en eso. Además es muy buena la defensa 6-0. Se esconde de alguna manera las pequeñas faltas más que en las defensas abiertas. Sobre todo si hay algún error técnico. Ahí está la superioridad numérica. Juega Bujovic. Cambia perfectamente sobre Rubinho. Salón para Udengarín. Al centro sobre Enric. Busca Bujovic. Un toque sobre Fernando Barbeito. Entre el penúltimo y el exterior. Intentó la penetración Fernando. Era muy difícil. Ahí entre Pombari y Venta. Le falta un poquito más de punta ahí. Era complicado. La superioridad venía de derecha e izquierda. No hay que olvidar que está atacando el fútbol. El FC Barcelona 6-5. Tenía que haberse buscado una acción más por la vertical. Como en este caso lo intenta Masip. Está sin distancia. El FC Barcelona hasta ahora está sin distancia. O lo hace solo en penetración. O tiene dificultades para encontrar la distancia de tiro. Yo creo que no tendrá más remedio que arriesgar desde los 9 metros. Lo que pasa es que es difícil superar una defensa de tanta altura como ya hemos resultado otras veces. Y ahí está. Una pérdida de balón en 6 contra 5. Esto inestabiliza. El Gorriaga ha superado un poquito el trauma de la eficacia del cambio defensivo del FC Barcelona. Y ahora tiene que superar la dificultad de atacar un jugador menos y además con el marcaje en defensa individual de Masip. Y como han visto en las imágenes no puede ser más individual. Es su auténtica sombra. Ahí está la lucha para salir de esa defensa de venta. Cálaras sobre Pombar. De nuevo Cálaras. Olalla. Blocaje defensivo de Beselin Bukovic. En ese lanzamiento de Josh Olalla. Ahora perdida en la posición por parte del FC Barcelona. Cálaras jugando para la primera línea del Gorriaga. Le apoya a su extremo. Salva Pombar. A punto de ya recuperar el hombre excluido. El Gorriaga Vida Suá va a saldar la inferioridad con empate. Buen resultado. La imprecisión del pase de Barrufet. En el contraataque muy propio. Ahí está Venta. Qué suerte tuvo ahí. Le rebotó. Qué barbaridad. Increíble lo que ha hecho Venta. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Increíble. Explotó el lanzamiento a distancia. Tuvo suerte Barrufet. Qué balón dio en el postre. El balón quedó suelto. Ahí se puede ver cómo reacciona hacia adentro para coger el rebote. Poderoso. Eso supone concentración y súper entrega en el partido. No hay otra definición para ese tipo de acciones. Y el FC Barcelona, repito, sin distancia y además siempre a remolque de marcador. Lo cual le hace aumentar sus precipitaciones. Ahora igualdad numérica ya y ha recuperado al hombre excluido. Aunque Juancho ha optado por mantener en el banquillo a Xavier Miquel Recondo. Ahora la parte central está conformada por Venta y Chus Barbón. Juega el Barça con Massif. Valera utiliza la opción hermida. Y buen gol. Buen gol de Óscar Rubiño. De altísimo nivel. Protegiendo el balón desequilibrado. Aguantando en el aire para observar en ese momento cuál era la estrategia de Svensson. Levantó la pierna interior y supo localizar precisamente entre las dos piernas el lanzamiento picado. Muy hábil. Muy hábil ahí Óscar Rubiño. 11-7 vence el Gorriaga. 5-48 de la conclusión de la primera parte. Balón para Cádara. Se mantiene la defensa individual en mixta sobre Venta. Olalla. Atrás sobre Bogdan Venta. Intentó meter un balón muy complicado. A recuperar a Venta. Gol de Venta. Extraordinario el señor Venta. El polaco Venta. La gran figura del Gorriaga Vidasoa. El auténtico pulmón del equipo guipuzcuano. Sí, sí. Listísimo. Los dos últimos goles desde un punto de vista psicológico. Han demostrado la concentración de este chico en el partido. Reaccionando ante los rebotes. Robando la cartera. ¡Qué golazo! Al mal pintado. De nuevo variedad en los lanzamientos. Urdangarín en altura intermedia. Armado al tour intermedia en apoyo con un solo paso. Lanzamiento rápido y sorpresivo. Nuestro realizador iba a tener que trabajar muchísimo, Luis Miguel. Porque se están dando una cantidad de variables en un lado y otro. Lo único que hacen es demostrar cada vez más la intensidad, la variedad y la riqueza del balonmano. Cuando se juega como hoy lo estamos viendo a un altísimo nivel. Bueno, como estamos viendo en todos los partidos. Parada de David Barrufet. Espléndido David en la portería del Barça. A ese lanzamiento de Josuel Ayac. Perdido la jugada del FC Barcelona. Ahí está el señor Benta con Calaras. Parada de David Barrufet. Bueno, bueno, bueno. Extraordinario David a ese lanzamiento del Moldavo Calaras. Y la respuesta del montenegrino Veselin Bukovic. Además, exclusión de Salva Pombar. 12 el Gorriaga, 9 Barcelona. Excelente la interpretación de Rodrigo Costas. Sin duda, en primer lugar, ley de ventaja. Entró Bukovic. La acción del defensor con las dos manos. Aunque no impidió el gol. Ni mucho menos no por eso. Dejó de ser peligrosa y motivo de sanción disciplinaria. Excelente la interpretación. Barrufet ha cogido el ritmo. El duelo de porteros servido. El joven Barrufet ha reaccionado al ver lo que tenía enfrente. Al otro lado de la pista. Y ha dicho aquí estoy yo. Por algo, por algo está en la portería del equipo campeón. Sin duda, sin duda, duelo de porteros. A pesar de haberse conseguido ya 21 goles. Pero es que los ataques están siendo cortísimos. Tarjeta amarilla para Oscar Rubiño. El hermano de Armand Rubiño. Ahora están los dos hermanos en cancha. Ha parado David. Muy bien. Pierna derecha abajo. Al lanzamiento de Calars. Extraordinario David Barrufet. Nuestra flexibilidad, elasticidad en ese miembro. Técnica despagada al suelo. A la zona donde va el balón. Técnica propia de los porteros a los ángulos bajos. De nuevo. Ahora con dos manos. Tercera intervención. Seguida con éxito. Buen contraataque. A corta distancia. El tránsito. La belleza del balonmano en toda su dimensión. Momento complicado para el Gorriaga. David Asoa en este final de primer tiempo. Porque la diferencia que llegó a ser de siete tantos para el Gorriaga se ha reducido sensiblemente. Ya son dos los goles que le separan al Barça del Gorriaga en una remontada meteórica que está realizando el actual campeón de liga. El FC Barcelona en el Palau Blaugrana. Juega al venta. Balón para Olalla. Este sobre Calaras. Le presiona Grau. Ahí está Olalla a la izquierda sobre Bolea. Parada de David Barrufet. Al lanzamiento de Fernando Bolea. Ahí juega el Barça. Con Urdangarín. Flocaje defensivo. Tocó Svensson. Balón para el cuadro guipuano. El ritmo debe ser cambiado. Lo exigía el entrenador. El Barcelona no tiene más remedio que acelerar al máximo. Este ritmo no le interesa a Gorriaga. Dos razones claras. Una. Que el partido lo ha llevado siempre controlado. La segunda. Tiene menos reservas humanas. En el sentido. De menos jugadores. Que pueden tener condición de titular. Y esto se puede notar. Como ya hemos comentado. Al final del partido. No ayudó Barbeito. Se escapó. Venta de Masip. En la defensa individual. Tuvo el mínimo espacio posible. Para meter su poderoso brazo. La dificultad ahí es. En lanzar con un jugador encima. Y en segundo lugar. Precisarlo al poste largo. Extraordinario. Bogdan Venta. Super. 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 Si ya se rumoreaba. Por toda ironía. En el balomano español. El interés del fútbol. Club Barcelona. La adquisición de Bogdan Venta. Para la próxima temporada. Ya que finaliza el contrato. En la actual. Con el Gorriaga Vidasoa. Pues fíjense. El partido que está realizando el polaco. En el recinto Blaugrana. En el Palau Blaugrana. Aunque también es verdad. Que el Gorriaga tiene sumo interés. En renovar al polaco. Claro, claro. Cómo no. Bogdan Venta. Que debutara. En el equipo nacional polaco. De reserva. Para llevar los balones. En el torneo de España. Que se jugó en Alcalá de Nárez. Hace ya muchísimos tiempos. En el campo antiguo. Del campo de la Virgen del Val. Y donde estaba a la espera. De encontrar su sitio. Tenía entonces. Diecinueve. Veinte años. Creo recordar. Y en los descansos. Se encargaba de calentar al portero. Su reserva. Cómo cambian los tiempos. Falta de Joshua Lalla. Golpe franco favorable al FC Barcelona. Balón para Hermida y Massif. De nuevo Hermida. En la parte central de la primera línea blaugrana. Ahí está Hermida. Rectificado de Hermida. En su lanzamiento ha parado. Sin problemas. Thomas Svensson. Balón que recupera el Gorriaga. 13-10 para el conjunto. Guipuzcuano. Ha perdido el balón Xavier Mikkel. Respuesta del Barça en contraataque. Golazo. De Oscar Rubiño. Ha marcado Rubiño. Reduce las diferencias. El Barça en el marcador. Aprovechándose de ese contraataque fulgurante del cuadro blaugrana. Hizo bien el tránsito. Un solo pase de Hermida. Ante la muy buena intervención táctica de Bukovic. Que intuyó el pase de venta al pivote. Fue el éxito de ese gol. Sin duda. La intervención de Bukovic en defensa. Error grave defensivo para evitar el último lanzamiento de Grau. Que le cae una exclusión dos minutos. Y que supone que al inicio del segundo tiempo el FC Barcelona tendrá un jugador menos. Y además lanzamiento que tiene que ser directo a la fuerza. Un problema. Hay que ver que venta está muy inspirado. Y puede hacer daño incluso en esa situación tan desfavorable para él. Reloj a cero. Lanzamiento directo para Bogdan. Venta ahí tienen con la muralla defensiva. Blocaje defensivo de la barrera del cuadro blaugrana. Final de la primera parte. A la que se ha llegado con ese resultado de 13-11. Favorable a el Gorriaga. En unos primeros 30 minutos. Espectaculares. De balonmano de alta calidad. De alta escuela. En el Palau blaugrana. Hemos visto dos partes diferentes completamente en este primer tiempo. La primera parte. Los primeros 15 minutos. De neto dominio del Gorriaga Vidasoa. Que ha conseguido una renta. Que ha oscilado entre los 6-7 goles. Y una reacción positiva a la del FC Barcelona. Que ha reducido diferencias a raíz de este hombre que han visto ustedes. De los aciertos en la portería del Barça. De David Barrucet. Que ha propiciado cortes de balón. Y contraataques que han llevado el resultado. A apretarse incluso a dos. Pero al final. El último tanto de Bogdan Venta. Ha puesto el marcador en 13-11. Máximo realizador de esta primera parte. No podría ser otro. Más que el señor Venta. El gran polaco. El pulmón del Gorriaga. Bogdan Venta. Con 5 goles seguidos. De los 4. De Ladislav Kalaras. Y los 4. En el FC Barcelona. De Enric Masir. Resultado por lo tanto final. 13 el Gorriaga. 11 Barcelona. Estamos viviendo el encuentro más apasionante de la decimosegunda jornada en este Grupo A de la Liga Solval. Tras el descanso. Volvemos desde el Palau Laugrana. Un disco con los mejores temas de la voz más desgarrada del rock. La colección definitiva de sus grandes éxitos. Canciones inmortales interpretadas como solo Joe Cocker sabe hacerlo. The best of Joe Cocker. También en vídeo. Millones de personas invierten sus ahorros en el tesoro público. Por algo será. Porque es tan fácil como abrir una cuenta corriente. O una cartilla. Porque no he encontrado nada tan seguro y que me dé más. Invierta en los valores del tesoro. Comprobará que es lo más fácil, seguro y rentable. En este número le informaremos de todo. Tesoro público. Interesa a todo el mundo. Por algo será. Continúan los grandes acontecimientos del 92. Ahora puede crear cada día su propia fiesta en casa. Con lo último en alta fidelidad digital Sony. Disfrute con Sony el mejor sonido en El Corte Inglés. Ahora en casa. 1 de enero. 2 de febrero. 3 de marzo. 4 de abril. 5 de mayo. 6 de junio. 7 de julio. 8 de agosto. 9 de septiembre. 9 de fiestas. Bien y de mal tiempo. Está siempre de servicio. Baterías FEMSA. Tecnología muy aplicada. Estos son clientes de una nueva generación de banca. Son clientes de Argentaria. Todos ellos tienen a su disposición bancos y entidades financieras capaces de satisfacer todas sus necesidades. Saben que siendo clientes de caja postal, DEX o banco hipotecario pueden disponer de todos los servicios del primer grupo bancario y financiero del país. Argentaria. El valor del líder. Lo sé todo, todo sobre el santo genial, los dinosaurios, los agujeros negros. Atlas de lo Extraordinario. Una colección de libros y vídeos con las creaciones más extraordinarias del hombre y la naturaleza. Santuarios salvajes. Fenómenos naturales. Construcciones fabulosas. Lugares legendarios. Atlas de lo Extraordinario. Número 1 lugares misteriosos y un vídeo por solo 790 pesetas. Toda una revelación. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Elevalunas eléctrico. 120 caballos. Lantas de aleación. Equipo de sonido con mando al volante. Retrovisores con mando eléctrico. La corbata es opcional. Todo lo demás viene de serie. Renol 21 Broker. Ya es hora de que inviertas en placer. El camino hacia su jubilación es una carrera llena de obstáculos. Suben los impuestos. Aumenta la inestabilidad económica. Crece la incertidumbre. Es el momento de asegurar su futuro apoyándose. El Barça. Cuatro goles. Tan solo de diez lanzamientos. Tres de nueve. El juego ha ido por otro lado. ...directo de Olalla. Y elevándose en la suspensión. Ahí se ha podido ver. Superó a un David Barrufet. Que en el final del primer tiempo. Emuló de manera clara. Incluso superó el rendimiento. Ha ido la circulación en los seis metros de Fernando Barbeit. Ahí está la repetición. Una acción coordinada. La superioridad numérica. La penetración sin balón. Para encontrar la posibilidad de ser apoyo dentro. No hay que olvidarlo. Inferioridad aún todavía. Masif buscando con Urdangarín. La opción del control del tiempo de juego. Arguello como conoce. Que el FC Barcelona está en inferioridad numérica. Ante cualquier acción. Obligado. Tiempo muerto. Interpretación correctísima del reglamento de juego. Secándose ya el parquet del Palabla Ucrana. En los primeros segundos de esta segunda mitad. Ahí tienen a Thomas Svensson. El guardameta sueco del Elgorriaga Vidasoa. Juega ahora Bukovic en la posición de central. Recuerden que está jugando el Barça en inferioridad numérica. Parada de Thomas. Al lanzamiento de Enri Masif. Recupera la posición Elgorriaga en superioridad. Ahí está Venta. Hasta adentro. Gol de Bogdan Venta. Que bien jugó Gálares. La final del tránsito. Fijó, fijó. Claramente para observar la penetración de Bogdan. Y trasladarle la pelota. Vaya un rendimiento a la superioridad. 2-0. Recupera la totalidad numérica ya el FC Barcelona. Esa superioridad le ha servido ese 2-0 de parcial. De comienzo de esta segunda parte que ha puesto el marcador en 15-11. Favorable al conjunto Irundarra. Balón para el campeón de liga. Ahí juega Urdangarín sobre Masif. Cortó el señor Venta. El todopoderoso omnipresente Bogdan Venta. Cortó ahora Fernando Barbeito. Muy metido en el partido en ese contraataque. Ahí está Fernando de nuevo con Ángel Hermida. Al centro Enric Masif. Urdangarín sobre Rubiño. Vaselina adentro. Super. Super Rubiño. El gol del partido. Sin duda el gol del partido. Por la dificultad de la habilidad. Por la dificultad de la penetración sin verticalidad. Y como supo observar en la situación de Tomás. Y superarle con esa vaselina ajustadísima. En mi opinión el gol del partido. Y una reflexión una vez más. No solo de potencia de lanzamiento se vive en malo mano. Sino igualmente de los rasgos de habilidad y de destreza. En este caso Rubiño nos ha dado una maravillosa lección. De esa cualidad tan imprescindible. Especialmente para los extremos. Juega Venta. Ahí estamos viendo la repetición anterior. De la jugada que provocó ese golpe Franco. Olalla sobre Fernando Barbeito. Bogdan Venta. Perseguido a Sol y a Sombra por Enri Masif. Falta. Manotazo al antebrazo de Olalla. De Iñaki Urdangarín. Ahí lo tienen ustedes. A Iñaki. Ha sido advertido. Y paradón. Paradón de David Barrufet. Al lanzamiento de Josu Olalla. Ahí tenemos a Juancho Villarreal. Dirigiendo el partido desde la banda. Falta en ataque de Iñaki Urdangarín. Pide tiempo la pareja arbitralia. Que está doliéndose de ese golpe. Iñaki. Ahí está el joven jugador del Fútbol Club Barcelona. Digamos que en los primeros 30 minutos. Los guardametas han sido las estrellas. 44% de efectividad para Barrufet. Por el 40% para Spenso. Clarísima falta de ataque. Tan y aún enseguida por costas. Porque interpretó que en la acción de choque. Urdangarín podía haberse hecho daño. Protestado. Venta. Como consecuencia de esa protesta. Sanción disciplinaria. Ahora había protestado Juancho. Sanción disciplinaria igualmente. Quizás un poco más rigurosa. Pero la acción de costas en su inicio. Es correcta. Porque ante cualquier situación que puede interpretarse. Que ha habido peligro como consecuencia de un choque. El juego debe de ser inmediatamente cortado. Aunque en este caso pudiese perjudicar el inicio de un contraataque. Juega el Gorriaga Vidasso. A 12-15 es el resultado actual. En los primeros 4 minutos de la segunda parte. Por gol Barça en defensa. Contraataque del cuadro blaugrana. Fernando Barbeito en zona de golpe franco. Adentro. Gol de Fernando Barbeito. Reduce las diferencias. El Barça 15-13. Este todavía por delante. El Gorriaga en el marcador. La importancia del contraataque. Y la eficacia de los extremos. Hoy están siendo el verdadero baluarte ofensivo del FC Barcelona. Que tiene en los lanzamientos a distancia. Hoy su asignatura pendiente. El gol de Barbeito fue complicadísimo. Porque superó un uno contra uno en el aire. Para encontrar el ángulo de tiro. Brillante Rubiño en la caída. Metió el brazo. Lanzó con oposición. Y sorprendió a un David Barrefeld. Ante un lanzamiento inesperado. Y que de hecho hay que situarlo en el debe de los defensores. Después de caer le dejaron tirar. Pensando que ya no iba a efectuar el lanzamiento. El equipo del Gorriaga ha vuelto a salir. Muy, muy concienciado. El descenso posiblemente venga en alguna etapa del segundo tiempo. Al igual que en el primero ante la agresividad un poco a la desesperada del equipo local. Que tiene hoy muchísimos problemas para encontrar su ritmo equilibrado. Y siempre no hay que olvidarlo por debajo en el marcador. Ahí tiene Navarero Rivera. Se había indicado falta por parte de la pareja arbitral. Señor Sargüeyle y Costas. En esa acción de lanzamiento en Rimas. Sí que había detenido espectacularmente Thomas Svensson. Hermida y Svensson. Falta. Pasos de Ángel Hermida. Balón que recupera Venta. Rapidez en la circulación de balón del cuadro Irundarra. Ahí está Joshua Olayas. La deja el maestro Venta. Venta a la derecha sobre Cálaras. Cálaras de nuevo en acción. Juega el Moldavo. Olayas sobre el señor Venta. Venta. Aguantó la entrada de tres defensores. Falta. Golpe franco para el Gorriaga. La defensa se hace un poquito más profunda. Aparte del marcaje de Masip. Con el riesgo de jugar muy en proximidad. Cálaras y Olaya. Puede dar lugar a alguna pérdida de balón. Hoy en la sanción disciplinaria de Bukovic. En el marcaje ante el deslizamiento de Xavier Miquel. Le ocasiona dos minutos. Si el Gorriaga mantiene su eficacia en estas situaciones de superioridad. La situación ya de por sí difícil para el FC Barcelona. Va a aumentarse en estos dos próximos minutos. Olaya. Balón para venta. Intentó jugar con Xavier Miquel. Ahí nos han entendido. Contraataque del Barça. Fernando Barbeito con Rubiño. Gol de Fernando Barbeito. Atención al marcador ya. 16. El Gorriaga. 14. FC Barcelona. El Barcelona que sigue intentando acortar las diferencias. Y culmina este contraataque. Barbeito como ven ustedes en la repetición. Poniendo el marcador en ese apretado. 16-14. Barrufe. Siempre los extremos. Ahora valoraremos las estadísticas. Pero sin duda Rubiño y Barbeito. Hoy las estrellas del juego ofensivo del FC Barcelona. Lo mismo que Barrufe en defensa. Y buscando siempre la acción por parte del contraataque. Ahí está. Armand Rubiño arriesgando al igual que su hermano en el lado contrario la vaselina. E igualmente con éxito. El partido hoy de habilidades de los extremos y de super en la portería. No necesitamos hoy grandes lanzadores para disfrutar de las excelencias del juego. El juego por cierto muy variado de ahí que podamos hacerlo. Sin duda. Sin duda. Enric Massiv. Oscar Grau sobre Iñaki Urdangarín. Parada de Svensson. Ha detenido Svensson el lanzamiento de Enric Massiv. Propicia el contraataque del Gorriaga. Armand Rubiño atrás hacia el señor Benta. Ahí tienen al polaco que juega con Xavier Mikkel. Se revuelve Xavier Mikkel. Falta bien indicado los colegiados y exclusión a Oscar Grau. Exclusión de Oscar Grau. Es la segunda exclusión del defensor del FC Barcelona. Atención. Este dato hay que tenerlo en cuenta a partir de ahora. Segunda exclusión de Oscar Grau. Por toda la jugada la pareja arbitral ahí está la repetición. Y seis contra cuatro además. Dos excluidos. En mi opinión. Hubo un pequeño error del cual se disculpó Arguello por no dar la ley de la ventaja. Porque podía haber sido gol y exclusión. Ahora en estos momentos superioridad clara. Numérica del El Gorriaga. El partido muy muy difícil para el FC Barcelona. Sin duda. Fue la Olalla. Balón para Venta. Neta superioridad numérica del cuadro Irundarra. Olalla. Balón para Venta. Falta en defensa de Enric Massiv. Dura la acción defensiva del jugador Blaugrán ante Bogdan Venta. Pero es que si le deja. Si le deja ya estaba el gatillo preparado. Muy bien la defensa. Massiv y Urdangarí han hecho una labor en el centro extraordinaria. Solo los dos. Ahora han recuperado un hombre. A Bukovic. Siete metros. Siete metros por la acción de Bukovic. Ante Xavier Miquel. Ahí tienen a Veselin Bukovic. El hombre que ha reaparecido después de esa larga sanción de ocho partidos. Que le impuso el comité de competición por aquella acción con Benmodo contra el Teutro. El pase con dos manos picado de Venta. Rasgo de calidad. Cambio de portero. Entra Lorenzo Rico por David Barrufet ante el lanzamiento del Moldavo Calaras. Vamos a ver la aportación de Lorenzo. Quizás esté un poco frío. Calaras ante Lorenzo Rico. Parada. Ya se calentó. El guardameta internacional del FC Barcelona. Ha perdido una ocasión el Gorriega. Ha fallado Calaras. Ahí está la repetición. Acción positiva de Lorenzo. En ese lanzamiento de Ladislav Calaras. Qué bonito el detalle. Hoy va de porteros. Portero de la categoría Lorenzo Rico. Después de la lesión. Momentáneamente al menos le ha quitado el puesto a Barrufet. Y cómo ha sabido entrar en un momento difícil. Frío. Y cómo ha conseguido detener el 7 metros. Qué barbaridad. Hoy es día de porteros aquí en el Palacio. Era el penalti número 12 que falla en esta temporada de Gorriega Vidasso. Por 11 que lleva errados hasta el momento el FC Barcelona. Por cierto, hay mucha igualdad en los datos numéricos entre estos dos equipos a lo largo de las 11 jornadas que se han disfrutado hasta el día de hoy. La batalla de Olalla con Urdanarín está siendo espectacular. Coinciden en la zona. No le permite el lanzamiento a distancia. Repito, asignatura pendiente hoy del FC Barcelona. Solamente las penetraciones y los contraataques. Recuperación de balón. Magnífico, magnífico volea. Qué bien acudado Fernando. Qué bien. Qué bien. Cómo supo evitar con un pequeño contacto de balón la acción del defensor. Después no podía adaptar. Ahí se puede ver. Porque si hubiera adaptado el balón hubiera sido doble de bote. De nuevo Valero Rivera para intentar cambiar el ritmo porque las distancias han aumentado. Ante un Elgorriaga que está haciendo unos inicios de los partidos extraordinarios. Los primeros 15 minutos de la primera parte y el inicio del segundo. Elgorriaga está mostrando un juego de mayor coordinación. Mucho más equilibrado. Menos e incluso que el fútbol clube. Ahí tienen a Juancho Villarreal, al entrenador de Elgorriaga. Importantísimos los dos puntos que se disputan hoy en el Palau Blaugrana. Con respecto a la segunda fase. Valen los puntos, recuerden. Valen los puntos entre los equipos para la segunda fase. De ahí que partir con posibles victorias o derrotas. Con menos derrotas posibles en la fase final. Es importantísimo. Y además el golaveraje particular. Además el golaveraje. Recuerden el resultado del encuentro de ida. 18-20 favorable al FC Barcelona. Porque hay que recordar a los aficionados. Que en la segunda fase. Que la formarán los cinco primeros de cada grupo. Diez equipos en total. No se repiten los partidos jugados entre los contrarios de cada grupo. De aquí que Elgorriaga y el FC Barcelona no se volverán a encontrar en la Liga. Supuestamente hasta los playoffs. Ahora, se volverán a encontrar en la Copa Sobal o en la Copa del Rey. Que también hay otras competiciones y otros títulos importantes. Ahí está en rima así. Blocaje defensivo perfecto de Bogdan Bento y Xavier Mique. El segundo de los dos ha sido. Y qué difícil. Porque estaban los dos desequilibrados. Eso es un concepto de óptimo nivel en la riqueza de táctica individual en el marcaje. Ahí está Bukovic. Peleando en seis metros Urdangarín. Falta de Yosulaya. Ahí tiene la Valero Rivera. La intensidad. Cómo se viven en los banquillos los partidos. Urdangarín. Falta tiro a distancia al Barca. Bukovic. Urdangarín de nuevo en seis metros. Perfecto el pase de cuchara de Urdangarín sobre Grau. Y transformó desde seis metros este hombre. Óscar Grau. Exhibición de pase a los pivotes. En este caso de cuchara. Como dice Luis Miguel. Vamos a bautizarlo así. Altura intermedia de cadera. Utilizando una expresión más ajustada a la terminología. Pero realmente de nivel. El anterior gol. Que dio lugar al penalti de la exclusión de Grau. Aquel servicio con dos manos picado de venta. Igualmente otro detalle de calidad. Hoy en el servicio a los pivotes. Que insistíamos con mucha intensidad el sábado pasado. Ya que fue la joya total del juego de Bebesco. No lo olvidemos en el partido de cuenta. Riqueza. Riqueza total. Contenidos del juego de balonmano al máximo nivel. Venta marcada individualmente. Transformándose a doble pivote. Volverá a salir fuera. Intentará inestabilizar el trabajo de Masic. Vaya un partido de desgaste físico de Enric Masic. Y de Bogdan Venta. Enric Masic no ha tenido ni un solo descanso. Venta ante Enric. Es el duelo sin duda de la tarde de hoy. Cálaras adentro. Lanzamiento de Cálaras. Quinto tanto de Ladislav Cálaras. 15 Barça. 19 el Gorriaga. Como se ha asentado Cálaras en el Gorriaga. Como se ha asentado. Lo tenía difícil. En el Gorriaga. No hay que olvidar. No pudo triunfar Jonasson sustituyendo a Gislason. Gislason está en la mente de todos los grandes aficionados de Irún. Y sin embargo ahora Cálaras parece que está ahí colaborando en esa difícil tarea. Irván Garín en el lanzamiento a distancia. Le entró apoyando en un cambio de trayectoria del balón por el blocaje de los defensores. Qué buena calidad los blocajes del 6-0 defensivo. Ahí se puede ver de El Gorriaga donde Venta es absolutamente un maestro. Ofrece magisterio en esa opción de blocaje. Pero igualmente Recondo, Lalle y Cálaras son muy muy buenos en ese tesoro. En ese contenido técnico. Y Rubiño sacándole rendimiento a su lanzamiento en suspensión. En la circulación en este caso con mala suerte por el poste. Pasos de Barbeito. Inestabilidad por las prisas. Pasos de Barbeito. Y van los jugadores tanto acelerados yo creo en estos minutos. Ya tanto los del Barcelona como los del Gorriaga. Quizás más los del Barcelona que marchan contra el reloj. Están en la frontera de los tres goles en contra. De ahí no llegan a reducir más las diferencias. Y eso pone nerviosos ya los jugadores de Valero Rivera. Es evidente. Es difícil siempre jugar contra el marcador, no cabe duda. Y por eso definíamos antes el juego del Barça más como impulso. Uno tiene más remedio que acelerar, arriesgar cada posición de balón en ataques cortos. Es la única posibilidad de recuperar ante el juego equilibrado del Gorriaga. Venta sobre Olalla. Fernando Barbeito. Josu Olalla cortó en rimasip en falta según el criterio de Rodrigo Costas. El colegiado de Pontevedra. Ahí juega el lanzador. Venta ha lanzado al poste el jugador polaco. Recupera al Barça con 19-16 en contra. A 15-38 de la conclusión del partido. Bujovic con Urdangarín. De nuevo Bujovic. Grau a la izquierda sobre Fernando Barbeito. Apoyando al extremo a sus compañeros de primera línea. Juega Urdangarín sobre Rubiño. Se sienta Bujovic. Sale a cancha el otro montenegrino. Beselin Bukovic. Para jugar mucho con dos pivotes. Intentar hacer valer el poder del juego interior. Contra ese 6-0 poderoso. Bujovic dirigiendo en el centro. Ahí está. Trotó bien. Forzó al máximo. El tesoro de las pintas en proximidad. Bujovic con genio. No lo olvidemos. Jugador super que todavía sabe sacar recurso a su poder psicológico en el juego en proximidad. El juego de los pivotes. Bueno, ha traspasado esa frontera de tres goles ya el FC Barcelona. Está el Barça. Dos goles de alcanzar al Gorriaga en el marcador. Juega Calaras. Balón para Olalla. De nuevo Fernando Bolea. Olalla. Calaras jugando el Moldavo. Opto por el lanzamiento. Xavier Miquel adentro. Anduvo listo el pivote del Gorriaga. Se anticipó la acción de Bujovic en defensa. Y Xavier Miquel aumentó las diferencias para el Gorriaga. Era un balón de oro. Se podría haber supuesto una opción para que el Barça acortara a uno. Está de nuevo a tres. Era un balón importantísimo. Importantísimo. Juancho Villarreal da descanso a Calaras. El Chas además superando un golpe que ha tenido. Muy importante para el Gorriaga por una razón muy sencilla. La aportación de venta en cuanto a la creatividad está muy dificultada por la actividad de Masip. Y le toca a Calaras mantener el control de la primera línea. Apoyado en Josip está haciendo un partido un poco más oscuro pero muy seguro. No lo olvidemos. No ha perdido un solo balón. Es Melalla. Y está cumpliendo en ese sentido. Estos son los partidos que de alguna forma le dan experiencia. Bueno el paradón que ha realizado Thomas Spenson a lanzamiento de Óscar Rubiño que había ganado la superioridad por ese extremo. Ahí tienen a Thomas Brunner Spenson el guardameta sueco del El Gorriaga. Vidasó ha fichado este año procedente del Atlético de Madrid. Juega Urdangarim. De nuevo Spenson recupera el Barça. Fernando Barbeito falta del exterior del Gorriaga. Golpe franco favorable al FC Barcelona. Pleno de intensidad Spenson en portería. Está jugando con muchísimo rigor y concentración. Lo noto porque mucho de los balones va con dos manos. Nuestro realizador nos lo muestra. Es un jugador que se entrega totalmente desde el calentamiento. No tiene ni un momento de reposo. Incluso cuando su equipo ataca. De ahí su desgaste en la pista. Una de las razones por las cuales bebe muchísima agua. Otra vez intenso. Muy 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 concentrado. Este balón es muy importante. Luis Miguel. Ahí está en ritmo así para Veselin Mujovic. De nuevo Enric. A Urdangarim en 6 metros. Había ya realizado falta. Joshua Lions a labor defensiva excelente. Del joven jugador del Gorriaga Vidasoa. Vujovic. Balón para Fernando Barbeito. De nuevo Vujovic. En ritmo así. Perdió Urdangarim la posición. Juega el Gorriaga. Ahí tiene al señor Venta. Sobre Fernando Bolea. Adentro. Gol de Fernando Bolea. De nuevo la frontera de los cuatro. Para el Gorriaga. Diecisiete. Barça. Veintiuno. El Gorriaga Vidasoa. Ha superado un momento dificilísimo. El contraataque perfecto. Bolea incisivo como el que más. Pero insisto. Ha superado un momento difícil, difícil. Dos minutos de exclusión a Chuk Barbón. Claro, claro. Fue sin querer. Pero no fue el balón. La exclusión es correcta. Ahí se puede ver. Exacto. Va. Es clara la exclusión. Sin duda. Sin duda en acción. Un tanto refleja. Pero que obligaba a una exclusión disciplinaria directa. La superioridad para el FC Barcelona. Que tiene en este momento la posibilidad de acortar y de darle al partido. Ahí está Urdangarim con la finta. No ha conseguido lanzamiento a distancia. Pero sí está teniendo éxito a través del juego en aproximación. Tintó al fuerte prácticamente encima. Olalla se desequilibró a la izquierda. Y Urdangarim le superó por su derecha. Momento trascendental del partido. A 11 minutos 50 segundos de la conclusión. 21-18. Vence el Gorriaga y tiene al banquillo del conjunto de Irún. Doble individual. Fernando Barbeito con cálaras. Masip con venta. Exacto. Aprovechándose de la superioridad. Valero Rivera que mató a las naves posibles con el objetivo de recuperar balones. Eso motivó ese espacio para Joshua. En el momento oportuno lo consiguió el gol. Ese es el riesgo de esa defensa. Sí, sí. Comentaba con anterioridad el partido muy muy frío de Olalla. Pero muy seguro, muy seguro. Importante estos detalles en partidos trascendentes para los jóvenes jugadores. Y en la inferioridad numérica ha conseguido un gol el Gorriaga. Esto, desde mi punto de vista, marca ya un final de partido en el cual solamente los errores del Gorriaga le pueden hacer perder el partido. Juega Urdangarín. Juega Urdangarín. Balón para Enric Masip. Bujovic. Grau. De nuevo Bujovic. Grau. Buena técnica de venta en el bote de Bujovic metiendo la mano. En lugar de ir al golpe e ir a interceptar el balón. Maravilloso. Ahí Bujovic en el juego de bloqueo dinámico con Grau. Estuvo ya un tanto lento Grau. Hubiera sido más rápido. Hubiera sido siete metros. El Barcelona siempre a remolque. Siempre acelerado en el partido de hoy. Blocaje defensivo de Bogdan Benta. A lanzamiento del otro fenómeno. Veselin Bujovic. Todavía en inferioridad numérica. El cuadro de Irún. A punto de recuperar la igualdad numérica en el banquillo movimiento. Sale Calaras. Se mantiene Xavier Miquel. Por lo tanto ya igualdad numérica en la pista entre los dos equipos. Partido muy equilibrado, Gorriaga. Muy equilibrado. Extraordinario. Diez minutos para la conclusión. Xavier Miquel adentro. Gol de Xavier Miquel. 18-23. Esto se le pone ya muy complicado al FC Barcelona. Seguro. Lo tiene el partido. Gorriaga ha ganado. Calaras. Comenzamos con anterioridad sabiamente. Dirigido por Juancho Villarreal. Le dio el descanso en los momentos oportunos. Sabe que es él el que tiene que mantener la cabeza fría. Repito, ante el marcaje a venta. Lo ha hecho así. Le dio el balón. De oro, de oro, de oro. A Xavier Miquel. Thomas Svensson parándose el balón a Bukovic. Hoy el partido tiene color amarillo, amarillo de Irún. Porque desde el primer momento ha sido superior. Y en los momentos complicados lo ha sabido superar con dificultades ante, repito, las reacciones a impulsos del FC Barcelona. Juega el Gorriaga. Que de vencer en el palaulo adorana se afianzará todavía más como líder de la clasificación del grupo A. De momento, con esta diferencia en el marcador, está consiguiendo el gol a Verás particular a su favor. Allí en Arcalecu se perdió, perdió el Gorriaga por dos tantos. Aquí está ganando por cuatro. Por cinco, perdón, por cinco. Ahora jugará. 18-23. Ahora estratégicamente el Gorriaga está obligado a jugar con el tiempo. No lo ha hecho durante el partido, la verdad. Porque siempre ha jugado corto. Ahí está Cálaras. Bueno, Cálaras. Muy bien, qué partidazo el moldado. Extraordinario, extraordinario. Extraordinario. Veinticuatro goles le han encajado ya al Barcelona en el palaulo. Ha recibido muchos goles en los últimos partidos del FC Barcelona. En Cuenca, igualmente. Recibió muchos goles. Esto indica que la consistencia defensiva, a pesar de la excelente aportación de Barrucet, no es muy buena. Tomás, el venso de Urdangarín, se lo para todo a distancia hoy. Y siempre, repito, con la técnica de dos manos, asegurando al máximo. Eso quiere decir que Tomás lo ve. Es decir, que no actúa por reflejo, sino que ve el lanzamiento y a dónde se va a producir. Y Benta, que corta en defensa, se dirige hacia David Barrucet. Adentro, machacó Bogdan Benta. La interpretación de la intercepción en el 6-0. Lo hemos comentado varias veces. Tenemos que hacerlo. Ahí tienen ustedes a la máxima representación de esa riqueza táctica. Suele coincidir con la anticipación cuando él está de central en el lado contrario donde procede la pelota. Y de esa manera la intercepta para encontrar después todo el carril en el contraataque. Benso de nuevo, el FC Barcelona, sin solución en este partido, ante la superioridad clara del juego del Borriaga en todas las facetas del juego. El hecho que Valero haya sentado ahora Masivio Urdangarín, ¿qué significa, Juan? Pues significa que da el partido por perdido. Sabe que se han vaciado sin éxito. No hay que olvidarlo. Masivio Urdangarín se han vaciado sin éxito y ya no tiene prácticamente alternativa. De todas formas, la plantilla es rica, no cabe olvidar. Hermida ha jugado otros días ya en la posición de central en el 3-2-1. Bujovi tiene menos actividad. Realmente el cambio no indicaría en principio un desprecio a los titulares o a los suplentes, ni mucho menos. Pero la condición física ya hace medias y los teóricamente estrellas del FC Barcelona ya no tienen hoy cabida. Falta de Besedin-Bullovic en ese robo de balón. Estamos a seis minutos y medio de la conclusión del partido. 18-25. El FC Barcelona debería intentar al menos el gola de laje particular, ¿eh? Claro, también es muy difícil perder hoy de dos ya. Perdiendo a siete, es muy difícil, ¿eh? La moral está ahí también. Y por contra, el equipo del Borriaga está súper concienciado que puede ganar este partido. con ventaja. Además ha repetido esa máxima diferencia que está centrada en los siete goles, que tuvo ya al principio del partido, el primer cuarto de hora, con aquellos primeros magistrales 15 minutos de Thomas Svensson. Y ahora, de nuevo, el Barça ha visto como el Borriaga en la parte final del partido ha vuelto a esa distancia de los siete goles, con lo cual esto resquebraja cualquier moral. Sí, sí. Juega el Borriaga. La clasificación, por lo tanto, tiene un claro líder ahora con el Borriaga Vidasoa, pero por detrás lo que se avecina. Tanto en el grupo A como en el grupo B. El Borriaga, Barcelona, Arcos Valladolid, Avidesa, Alcalá, Pontevedra lucharán por esos cinco puestos, ya más condenados con Kensic, Caserío Bigón. Se la devolvió muy bien. Tecas, claro, líder. Culeva, Granoyers, Cadagua, Atlético de Madrid y Mepan se lucharán por los cinco primeros puestos. Benidori Naranco también condenados en la clasificación al grupo de la Serie A2. Pero se tiene mucho, mucho todavía que jugar en estas tres últimas jornadas. Qué barbaridad, Svensson, qué barbaridad, qué balón. Qué balón ha sacado Grau en la línea de seis metros. Ha vuelto a coger la intensidad de Svensson, eh. La había perdido ligeramente coincidiendo con los mejores momentos del FC Barcelona al final del primer tiempo, pero ahora lo ha vuelto a recuperar y en el segundo tiempo ha vuelto a estar magistral, magistral. Comenzaba antes, cuando tú hacías el comentario de la jornada de hoy, de cómo va la liga, de que Buyo Bill había devuelto el blocaje de balón a venta. Estas cosas los grandes maestros siempre se la apuntan. Dice, a mí me ha hecho un blocaje que se vaya preparando, que la próxima se la cae yo a él. Y no olvidemos ese granoyer maristas de mañana, eh. En efecto, como el avidesa Arcos Valladolid en este mismo grupo A de esta tarde en Alcira. Son partidos importantísimos, como el Cuenca-Teucro, donde el equipo del Caja Pontevedra, Teucro tiene que jugarse el todo por el todo en Cuenca. No puede fallar el equipo gallego si quiere meterse entre los cinco primeros. Faltan muchas cosas por decidir en la Liga Soval, en esta espectacular Liga Soval que transmite la 2 y el canal internacional, hoy en esta decimosegunda jornada, desde el Palau Laudrana. El maestro Bujović que sigue queriendo, queriendo ofrecer espectáculo a todos los señores telespectadores que sintonizan la 2 de Televisión Española. Ahí le tienen con una vaselina perfecta, maravillosa, de todo un maestro como es Bujović. Cálaras, forzando hasta el final la transición del contraataque. Protegió el balón en el primer paso ante los defensores, después se observó la salida de Thomas. Cálaras, en mi opinión, está lesionado. Estaba un poquito cojo, había tenido aquel error de pase. Momento muy complicado desde el punto de vista de la calidad del juego, porque el FC Barcelona está secando su genio en la actividad defensiva a tope. Y el Gorriaga tendrá que jugar con control. ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad Cálaras! ¡Qué partido! ¡Qué partido ha hecho Cálaras! La lección hoy de Cálaras en el matiz táctico que se define como una de las cualidades de un buen pasador. El momento de pase. Fijar, aguantar un poquito el balón, justo hasta observar cómo el pivote coge la posición. Y en ese momento tras darle la pelota. Cálaras, ahí lo tienen. Preparado para lanzar el 7 metros, hoy ha dado una lección en esa faceta. Y de nuevo ante Lorenzo Rico, en la portería del guardameta internacional español. Y ahora Cálaras no se lo ha pensado. Está lesionado Cálaras. Ahí lo ven ustedes. Se dirige cogeando hacia el banquillo. Ya no puede más una de las figuras de este partido en el Gorriaga-Vidasoa. Un golpe en la cadera. Sin duda. El Gorriaga, no hay que olvidarlo, está muy limitado en la primera línea. Siempre juega con tres. Josu Olalla, Venta y Cálaras. En que le da el descanso en la actividad defensiva por la eficacia de Barbón. Tiene que seguir jugando en ataque. Y eso se nota. Eso se puede notar muchísimo cuando llegue allá el mes de abril y mayo. Y se jueguen los play-offs. Quizás la plantilla del Gorriaga tenga en eso su principal déficit. Que es un poquito, poquito corta en la primera línea. Juega el FC Barcelona. Vemos a Josu Olalla atento a la jugada del Barça. Fernando Barbeito. Gol por el corto. Fernando Barbeito ha conseguido batir a Thomas Svensson. Ha reducido las diferencias en el marcador. 20-26. Estamos a dos minutos y medio tan solo ya de la conclusión. Ahí tienen la repetición de este gol de Fernando Barbeito. Con claridad Fernando localizó por el ángulo corto de la portería de Thomas Svensson. Juega el Gorriaga con tranquilidad. 2-13 de la conclusión. Olalla jugando falta de la defensa blautrana. Uno de los recursos contra el 3-2-1. El bloqueo exterior del pivote para el lateral de ese lado. Cálaras sobre venta. Rubiño ha conseguido machacar a Armand Rubiño. Vamos a ver. No sé si han pedido tiempo o cambio. Tiempo muerto. Ha solicitado me parece Juancho Villarreal. Vamos a ver si es verdad o me entera. Tiempo de Juancho Villarreal. Que no gusta nada en el otro lado. Valero Rivera lo acepta con resignación. Pero no pareció oportuno ante el resultado final ya tan claro. Pero seguro que la idea de Juancho era que el equipo no perdiera la concentración por el matiz del gol a la veraje. Sin duda. Tiene en primer plano a Ladislav Cálaras, al jugador moldavo del Gorriaga. 20-27. Es el resultado actual a 1 minuto 49 segundos de la conclusión de este partido. Juega Bukovic. Sobre Bukovic. Ha parado sin problemas. Thomas Svensson. Juega el Gorriaga. Yo no había visto a Abel Gorriaga desde la época que jugó la final de la Copa de Europa. Perdón, la Recopa. Cuando jugó la Recopa. Un partido tan serio, tan equilibrado, con tan pocos errores y con tantas ideas que ha desarrollado el partido de hoy. Siempre basándose en esa especialísima y rica, rica defensa que posee apoyándose en el 20, no cabe duda. El de Fernando Barbeto. El quinto tanto de Fernando. 21-27. El resultado actual a escasamente 1 minuto 3 segundos de la conclusión. Cambia Juancho a Thomas Svensson por el jugador... Javier Barreto, el juvenil de último año. Sí, porque Ricardo Zarate no está en pista. Tiene la posibilidad de hacer debutar a un juvenil para darle ese dato para su historial. De cuando se produjo el debut. De que olvidar que ganar un partido en el Palau es muy difícil. Y no sé si lo habrá conseguido Gorriaga alguna vez, pero... No, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años sólo ha sacado un punto. Un punto, o sea, es histórico esta victoria para el Gorriaga que termina en este momento. Esa recuperación del balón con ese error de lanzamiento en el contraataque. Y está Bukovic finalizando, protegiendo el balón y superando al chaval en una acción plena, plena de entrega y de valentía por parte de los dos. Nos comentaba que hacía muchísimo tiempo que yo no veía jugar al Gorriaga con la solidez que ha jugado hoy. Ahí hemos visto la repetición del gol de Veselin Bukovic a 18 segundos de la conclusión. Último balón del partido. En este encuentro en el que el Gorriaga se va a notar una importante victoria. El conjunto de Irún bien pudiera pasar a la segunda fase con tan sólo dos derrotas. La del Gorriaga es Barça y la que estuvo en Alcira ante la avidesa. Cuando se ha quitado falta habrá lanzamiento directo porque el reloj ya ha llegado a cero. Ahí tienen a Juancho Villarreal. Le dará el balón. Sereno, a pesar de la victoria, se reto. Son dos puntos. Nunca mejor dicho. Le dará el balón. Muy bien. Le dio el balón el elegante y señor Benta. Y la deportividad ante todo, la deportividad ante todo, entre los jugadores de uno y otro conjunto, ha sido superior al Gorriaga. Juan. Sí, sí. Sin duda el partido tiene muchas lecturas que hacer. Globalmente una es la superioridad del Gorriaga en todas las facetas del juego. Salvo quizás en algunos momentos puntuales del contraataque en primera oleada del FC Barcelona. Pero la realidad es que el Gorriaga ha estado más asentado en la actividad defensiva de principio a fin. Siempre en ese 6-0 sólido donde la riqueza táctica colectiva ha sido óptima y donde la riqueza táctica individual en los blocajes de balón ha sido sin duda la lección de su buen hacer defensivo. El contraataque bien dirigido en el primer pase por Svensson. Bien apoyado siempre en la transición con Benta. Excelente. Y en el ataque posicional muy rico superando el pequeño trauma que le supuso la defensa individual a venta en el primer... ...de dos misiones... ...a... ...a...